El proyecto del Olímpico de León ya ha dejado de estar en planos y sueños para cobrar cada día mayor realidad. 34 hectáreas componen el complejo situado junto a la carretera de Carvajal, en un espacio donde el deporte es la bandera. El alcalde de la capital ha querido comprobar in situ en la mañana del jueves la apertura del campo de tecnificación de golf, así como ver de primera mano las obras en las que se encuentra el complejo. Estamos hablando de un espacio que era de la ciudad, pero no estaba utilizado y usado por la ciudad. Antonio Silván pudo ver los entrenamientos técnicos de varios grupos de jóvenes en los campos tanto interiores como exteriores. El gran proyecto, el campo de golf, está a la espera de pocos meses para ser una realidad. Los campos de golf están sembrados, los nueve hoyos, pero hasta el mes de marzo-abril hay que dejar que la pradera crezca y que raice bien. Y yo entendemos que sobre Semana Santa podemos intentar tener acabado toda la obra. Con la dirección de un maestro golfista como Jorge García, los hoyos del nuevo campo pretenden dar gusto a todos. Va a ser un campo entretenido y sobre todo tiene unas características perfectas tanto para la gente que empiece, porque va a ser un campo muy cómodo de jugar, no es excesivamente largo, es plano, muy cómodo para la gente que comience, pero también va a ser un campo exigente para la gente que ya juega. El grupo Paso Honroso también trabaja en la construcción de una nave que albergará nueve canchas de padel en un proyecto deportivo que ya es más una realidad que una ilusión.